Queda aprobado por unanimidad de esta Cámara de Senadores en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción séptima del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para establecer el primero de octubre de cada seis años como descanso obligatorio. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Gracias.